¿Cómo te mueves? ¿En avión, tren, auto, patineta? ¿Qué piensas de esto? Onewheel, literalmente una rueda, es una patineta eléctrica motorizada. ¿Y sabes lo más ingenioso? Te ayuda a mantener el equilibrio. Onewheel aloja un motor en el eje, un acelerómetro y girosensores que equilibran todo por todo. Entonces cuando lo manejas solo te inclinas hacia adelante para andar, hacia atrás para reducir la velocidad y te apoyas en el talón o a la punta del pie para girar. Hay un pequeño microprocesador ARM que calcula 14,000 veces por segundo exactamente cómo manejar el motor para que te mantengas en equilibrio. Y el resultado final de todo es un andar sin sobresaltos y muy intuitivo. La gente compara andar en Onewheel a la sensación de practicar esquí acuático en tabla, snowboard en nieve polvo o hacer surf en el mar. Un movimiento totalmente fluido y parejo con la ventaja de que se puede practicar en cualquier lugar. Parte de lo que hace único a Onewheel es el hecho de que solo tiene una gran rueda. Y como es un neumático, uno puede atravesar distintos tipos de terreno. Así sea grava o césped, Onewheel puede andar fuera de pista como una tabla todoterreno. Tiene un motor de dos caballos de fuerza en el eje de la rueda. Es un motor a medida que diseñamos específicamente para Onewheel y que te permite acelerar hasta 24 kilómetros por hora, incluso cuesta arriba. Vivimos en un momento que necesita un cambio radical en el transporte. Es decir, hay toneladas de automóviles en las rutas y la contaminación es tan alta. Nuestra visión es diseñar un nuevo tipo de vehículo eléctrico y escurrirlo en el mercado como un juguete nuevo bien divertido. Gracias por ver el video.